Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el guía de hoy vamos a realizar la división de dos números complejos, veamos El número complejo Z1 es igual a raíz de 2i y el complejo Z2 es igual a 4 más 4i, entonces me piden que los dividamos Eso significa que tenemos raíz de 2i sobre 4 más 4i Para realizar esta división entonces nosotros nos vamos a llevar del conjugado, de la parte inferior, es decir del denominado Entonces nos queda 4 menos 4i, recuerden que si aquí es positivo aquí me queda negativo En consecuencia escribimos arriba lo mismo, 4 menos 4i En este caso lo que nosotros estamos es multiplicando por un 1 adecuado Y nos queda de la siguiente manera Entonces acá nos da 4 por 4, 16 Más por menos me da menos 4 por 4 me da 16 Y por Y me da Y elevado al cuadrado Y acá lo que hacemos nosotros es multiplicar esta expresión por cada una de ellas Obviamente lo que nosotros hicimos en la parte inferior fue una diferencia de cuadrados Entonces nos queda que esto va a ser 4 raíz de 2i menos 4 raíz de 2 por i elevado al cuadrado Porque Y por Y nos da Y al cuadrado Entonces recordemos nosotros lo siguiente Y elevado al cuadrado es exactamente igual a Y por Y O raíz de menos 1 por raíz de menos 1 Que es lo que equivale a Y Por tanto me queda que esto viene a ser igual a quién? A menos 1 Y cuadrado es equivalente a menos 1 Entonces hagamos los cambios Y nos queda que esto viene a ser igual a quién? 4 raíz de 2i menos 4 raíz de 2i por menos 1 Sobre 16 menos 16 por menos 1 En consecuencia que nos queda? Esto viene a ser igual a 4 raíz de 2i 4 raíz de 2i Menos por menos nos da más 4 raíz de 2i menos por menos nos da más 16 más 16 en este caso nos da 32 Entonces acá nos queda 32 y acá nos queda 32 Ahora entonces nosotros vamos a simplificar Entonces nos queda acá 4ta 1, 4ta 8 Lo mismo aquí 4ta 1, 4ta 8 Entonces nos queda que Z1 dividido Z2 va a ser igual a quién? 1 por raíz de 2 Esto es raíz de 2 Sobre 8 Parte real Más 1 por raíz de 2 nos da raíz de 2 Sobre 8 Multiplicado por Y Parte real Parte imaginaria Del número completo Y este vendría a ser el resultado de nuestra división Esto es Miller Matemáticas Estudia porque el que quiere salir adelante saca el tiempo El que no saca excusas Si te ha gustado este video dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao